Música Protegido por su gente, se pasea por donde quiera Por las buenas, grande amigo, por las malas, una fiera Respetado por los hombres y admirado por las hembras El ranchón de los Hernández, donde no se crean cochadas Ahí nació este duro grande, el poder lo jodijaba Hoy es grande entre los grandes, ya no le preocupa nada Han querido darle piso y ponerlo tras las rejas No se les ha concebido, esta rígata está bien gruesa Está cubierta de plomo, rodeado de puras fieras Y puro costeño chingao, y puro pajarito setacupa Puro tierra caliente, oiga Música Se soltó una polvalera, allá por el tierra caliente Cantan unos R15, dos bandas siempre en ambiente El patrón está de fiesta, disfrutando con su gente Allá en las cruces, guerrero, esto no se mira a diario En las fiestas de noviembre, el patrón baja a su rancho Rolando miles de dólar, y a su gente está invitando Han querido darle piso y ponerlo tras las rejas No se les ha concebido, esta rígata está bien gruesa Está cubierta de plomo, rodeado de puras fieras Música Música